Hola a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a mi canal de cocina. Hoy vamos a hacer unas galletas de M&M's Hola Casitos. Una receta ideal para hacer con niños, seguro que les encantarán. Los ingredientes que vamos a necesitar para unas 9 galletas grandes son M&M's Hola Casitos 160 gramos de harina 90 gramos de mantequilla a temperatura ambiente 50 gramos de azúcar moreno 50 gramos de azúcar blanco 1 huevo L 1 cucharadita de extracto de vainilla 1 cucharadita de bicarbonato 1 cucharadita de levadura o polvo de hornear Y una pizca de sal Lo primero que vamos a hacer es batir un poco la mantequilla que debe estar a temperatura ambiente A continuación incorporamos los dos tipos de azúcar y seguimos batiendo Agregamos la media cucharadita de extracto de vainilla Y el huevo Continuamos batiendo y reservamos Tamizamos la harina junto con la pizca de sal La media cucharadita de levadura Y la media de bicarbonato Vamos incorporando poco a poco esto a la otra mezcla Ponemos papel de horno en la pizca de sal Ponemos el horno en una bandeja Y vamos formando bolitas Que debemos aplastar un poquito Para que no se te pegue la masa a los dedos Lo mejor es que te los mojes un poco con agua Cuando estén todas Vamos poniendo los M&M's o lacasitos en estas El orden y la cantidad de estos que pongas es como más te gusten Las llevamos al horno previamente calentado a 180 grados unos 10 o 12 minutos Hasta que las galletas empiecen a dorarse Las sacamos y las dejamos reposar sobre la bandeja unos 5 minutos Y después las ponemos en una rejilla hasta que se enfríen completamente Y ya estarían nuestras galletas de M&M's o lacasitos Es una receta súper fácil y rápida Y además les aseguro que están buenísimas Espero que les haya gustado Si es así me pueden dejar un me gusta También se pueden suscribir en el botón rojo de abajo Para no perderse ninguna de mis recetas Nos vemos el miércoles que viene